Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, estamos aquí con Juan Carlos Montiel del Consejo Cultural y Comercio México-China. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Dígame, ¿a qué se dedica? ¿Por qué es tan importante hoy en día hacer esa relación internacional con el país china? Bueno, como sabemos, China es la segunda potencia económica en el mundo y nuestra misión de nosotros es acercar a todas las empresas asiáticas, especialmente del gobierno de la República Popular de China, para aquí todo el continente latinoamericano. Esa es nuestra labor que desarrollamos aquí en México. Y bueno, usted como representación y divulgación en América Latina también maneja el tema de la cultura. Así es. Cuénteme, ¿qué implica? Bueno, nosotros antes de la pandemia, ahorita estamos apenas entablando nuevas relaciones con este gobierno, pero nosotros llevábamos artistas, cuestiones de arte, e intercambiábamos la cultura con el pueblo de China, con el pueblo mexicano. Así también con algunos pueblos del norte del país y en el sureste. Qué interesante, porque la cultura de China es muy vasta, es enorme. También intercambiábamos deporte. En China, en Beijing, se hace un torneo internacional cada año, SU-17, y nosotros nos encargamos de invitar a todos los chicos en Latinoamérica para que participen en este torneo allá en China. Pues muchas felicidades, seguiremos platicando sobre estos temas que hoy en día son muy importantes, primero para conocernos China-México, porque muchas personas no conocemos China, no sabemos de la cultura, entonces tenemos que platicar más para sensibilizar a los mexicanos y entender a los chinos. Es correcto. Aquí quedan sus órdenes. Muchísimas gracias. Gracias.